¡Ale, tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Batalla de toallacadas! ¡Han llegado desde Holanda ya la sobrasada! ¡Aquí no sobra nada! ¡Batalla de vuestro relleno! ¿Qué habéis pedido para los reyes, no? ¡Puto Holanda es misógino! ¡Yo fumo lo que tupe a la mitad de precio! ¡Eres un necio! ¡Me han dicho que es muy socio el que llama a socio! ¿Qué? ¿Que llama a socio? Si tú estás con uno de los míos, ya es el filtros Este es mi socio, ayer estuvo en mi quelo Y tú no flipas la droga que me cogió No estás con ninguno de los míos Estás lamiendo mi prepucio ¿Te gusta si suena así de sucio? ¡Dices la madre que lo parió! La madre que lo parió Te inventa cualquier mierda, tema sea imaginación Fúmate un porro, que no sea práctico ¡Te paso uno luego! ¡No te juro que no sea plástico! ¡Si lo hago todas las noches pero con modo automático! ¡Al final escucho a 11 horas pero pienso en los clásicos! Yo soy de derrotos piloto automático Me sudan la polla los votos ¡Soy un terremoto acuático! ¡Sí, hermano! Flow lírico olímpico me llaman el físico cuántico Yo solo soy el típico satánico Yo solo soy el típico satánico Yo, hermano, no soy lírico básico Si vengo pa' aquí como el atentado Washington Eh, el atentado de Washington No pienso en mi ex, pienso en el exterminio Hermano, no me aguanto ni yo a mí mismo ¿Cómo cojones quiero que aguanteis vosotros? ¡Oh, Dios! Vosotros mismos con este ritmo Ey, yo mismo distino ¡Ah! Pero distinto ¡Ay! Te trago el extintor porque soy un animal extinto Eres un animal extinto A mí me llaman el león y antes hipopótamo Eres así, este es el extinto Te cojo y te mato con este escopetón El hipopótamo, la queta Hablas de droga pero no me has traído una cata Primo, eres un idiota y eres tan notas Que ni tú mismo te catas No te catas, te traigo la carta o la receta Me refiero a la médica, te la consigo en fortuita, gratuita Te la ofrezco solo de muestra Yo no quiero receta, quiero un ticket o un vale Loco, tú a mí no me vales John Ferrari y un McLaren Han bajado al Lander los Neandertales Ey, es la puta receta Te cuidan en el móvil que estás tomas areta Hermano, se te perdió hasta el SIM En fin, proviene el Dream Team Que te va a dejar sin siluetas ¡Oh! Hey Lu, Eta y no me para Colega, no me para Yo les doy 20 en la cara Tengo la SIM y a ti un SIM que te caga Pero no me pillan a mí Con mis tarjetas Levara Sí, yo no le tengo Levara Yo solo sé que me pone mala cara y le sale cara Sigo rapeando hasta que me salen canas Válgame si soy la almorrana Rapeando hasta que salgan canas Cuidado con la almorrana y con la silla en la que sientas Sobre todo, si hay una tarta cerca Entonces no sabes en la mierda que comías No sabes en la mierda que comías Eso tú, yo voy bien, tú vas al McDonald's Esa es la mierda que tú comías Yo como todos los días Todas las cigalas Las ratas ya las hechos No te lo tomes a pecho Estás todo comiendo techo Los Tinder Echo Me respetan las barras, me respetan los hechos Te respetan los hechos, pero si no has seguido ni lo que te venía Te has inventado cualquier tontería Y eso a la grada se lo venderías Rapeas más bajo que mis cojones Me subo el sonotone Y escucho al haloner Donde hay que poner estos patrones Aunque no seas un toro Tienes en tu espalda clavas mis tacones Hey, mis tacones Son limitaciones tus imitaciones Solo son productos de tus imaginaciones Esta es tu imaginación, cabrón Se descomponen Yeah No se descompone Soy un tiburón con dos pollas y tres cojones Yo, no se como lo pongo El lilan fresco lo pone Eh, como lo pones pa tus tiburones Eh, mis violadores son delfines Eh, eh, vengo sin fines lúdicos Es por eso que te follo sin el plástico Yo primo, pues mejor que no me falles, no me rayes No me hablas de calle, soy quien le folle Eh yo loco, mi coche está en el taller Y no recuerdo que haré mañana Ni que coño hice ayer Ni que coño hice ayer Estaba en esa, la de las cigalas Y los percebes Esa era la ayer, la que me busqué Fumando hierba, que todos me conocen Eh, fumando hierba, fumando por En el típico que te dice, tengo a cinco mascarpones Hablas de cigalas boquerones Pero todas las comidas rellenas de macarrones Rellenas de macarrones Rellenas de macarrones O lo que tú quieras, cojones Esa es una consonántica Debo de estirpármela, pero a ti te vale Yeah A mí me vale, tú sí que no vales Ey, yo demuestro que en el rap yo tengo modales Yo, mi rap no es oversize Yo, mi precio primo al tuyo no equivale Tiempo